¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Está ocurriendo en este momento, vecinos de la Villa 31 están bloqueando la terminal de ómnibus de retiro. Estamos en vivo con nuestro compañero Ariel Majerén. Ariel, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. La medida se tomó a partir de esta misma tarde. Cuando decidieron los vecinos hacer el reclamo, porque un transformador de electricidad que permitía la provisión precisamente a uno de los sectores de este barrio, el que se llama San Martín, aproximadamente unos 400 metros y donde viven 3.000 familias, se quedó sin el suministro. Vinieron a reclamar que alguien se haga cargo de la llegada de la electricidad a sus hogares y para eso cerraron el paso de los micros a la terminal de retiro. Los micros entonces tienen que operar en las zonas linderas donde los pasajeros descienden y ascienden en lugares improvisados, ya que la capacidad precisamente de esta terminal de ómnibus se ve afectada por esta protesta. En el momento en que nosotros nos encontramos, los vecinos dicen haber recibido una propuesta por parte del Ministerio de Planificación de que van a recibir por el momento, hasta que Edesur se haga cargo de poner un nuevo transformador, un grupo de electrógeno para resolver el problema casi inmediatamente. ¿Están esperando esto? Nosotros vamos a informar a ver qué es lo que transcurre en el resto de esta jornada. Claro que sí, Ariel. Estaremos atentos, por supuesto, a tu trabajo en nuestra edición central de Visión 7 en un horario y un día sensible, el final de lo que ha sido un fin de semana largo con miles de turistas regresando desde diferentes puntos del país. También, por supuesto, a través de los micros y este inconveniente que se ha generado. Estaremos informándolo a partir de las 20 nuevamente en vivo desde allí con nuestro compañero Ariel Magdalena. Nos reencontramos.